jueves santo sacala a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios oye dale que siempre estás a tiempo el bar y hoy llega el bar y por eso estoy bien contento así de la casa de maría de gol y me arrastró pero no usaron un driver del gordo el que daba a los carritos y mantiene los carreras el padre y la puso y así y realmente lo que vaya a jugar conmigo es que tiene un doble espalda terrible porque cargar al bordo no está fácil una terapia intensiva desde el viernes pasado pero nada está operando con eso pero dile cómo se guió ese carrito le pusieron el carrito era el no hidratación comida lo teníamos mira lo trate como de la casa oigan si van para la playa este fin de semana la playa está dura ya se han ahogado unos cuantos por ahí y ayer se han ahogado unos luqueños y creo que otro que gracias a los Medina, salud, Puerto Rico, mira, cafecito si, importante, de verdad, sin duda es que el mar está bravo, no te metas no te metas pero mira que es otra cosa con esta leche de soya, viste, sabe súper rico oye, y no le dejo espumoso al barista así que eso es lo que hay va a ser también en este en este animal que más tenemos para el día de hoy además de irnos a darle la bolita por lo menos hasta antes de el 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 jamás yo que la pasen bien pasan chévere y nada que más que más que lo que es que lo que tenemos para hoy jueves hoy jueves tranquilidad hoy tenemos sierra en escabecho en la lechonera ayer había un king crap que yo cogí el lechón la parte que se me usa del lechón hiciste y lo mezclé con el king crap brother ay maria que rico estaba un mar y tierra un mar y tierra un mar y tierra pero rico, 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 rico yo cuando llegué por la tarde de eso no quedaba nada no quedaba nada no quedaba nada y había ahí mero hay par de cositas hoy chévere en el menú listo mero o sierra vaya vamos feta ay Dios mío ay Dios mío pero mira nada que más yo que va a ser esta semana mañana me voy con mami va a hacer una ensaladita de marisco unas cositas chéveres una cosita con calamares no sé si acá en el farm en la casa de ella en acá arriba o en la montaña no, no, no acá en yo no voy a decir donde mami en la ciudad en la ciudad no en la montaña en la ciudad baila así ni eso porque yo ya es famosa la ven en el pueblo y le dicen si acá la bailar aquí para allá así es lo si no no si no tiene una encomienda si hacen arrocito con calamares me da un bolsito eso está eso está porque el bolsito del gordo yo lo comí y el riesgo que estaba el otro día no te preocupes le puse arrocito y le puse habichuelita y lo moví y eso para hoy saca la baila que estilla si por la comida a veces sabe mejor que el otro día que el otro día sabe más pensamiento positivo Carlito que tenemos yo dije para mañana lo que más importante ese pensamiento muy profundo que Carlito nos trae en el día de hoy ya lleva tres años con el mismo cuento pero sí estamos pegados estamos pegados con chicle él me iba a vivir en la cartera un chico tranquilo un hombre tranquilo un saludo a mi sobrina de Chicago que está por ahí con su mena un saludo a mi sobrina ella iba a ir a la playa y donde estaba tu prima en Ponce está todo para la barra la prima y él le pregunta ¿tú vas a ir para allá? ¿tú estás ahí? no ¿cuándo vas a estar? en Ponce no, no no, no no, no ay Dios mío qué chistoso está bien chistoso espero que el carrito no se te apague el carrito no se apague el carrito de huevo bueno y espero que no me den el que tú usaste a la otra vez ¿ah? ¿cómo iba a ir así de nuevo? un carrito casado el asiento supongo está acá a la baile yo me basura el carrito ¿o no? voy con Harold para que lo tapaba ahora parece un papel hoy es jueves es jueves santo no hagan chistes hoy no es día de hacer chistes porque tú me ves que yo estoy serio hoy en la tertulia pues para dar un poquito más heredad al asunto no sé hey camarante mamá ¿qué te pasa ahí? gran café papi pasa por la caja primero está contento está contento Cheito en el día de hoy Cheito single shot o over shot no, no un solo shot un single shot un solo shot un solo shot un solo shot así que hoy nos vamos tempranito hoy nos vamos tempranito este ¿era quien llegó aquí? el hombre más grande el hombre que lo arrestaron ayer te defendí lo más que pude ¿qué pasó? yo no lo vi oye hice todo lo que estaba en mi alcance nada me lo comentaron me comentaron ayer ayer se vacilaron a Cheito sí se saca la baile porque el bar y te arrestó ayer bueno mi gente eso es lo que hay eso es lo que tenemos hoy es jueves mañana es viernes santo mañana no abre no hay tertulia no abre la lechonera no abre el café mañana mira relax en comunión con nuestra familia en comunión con Dios como siempre así que si vas a la playa por favor cuídate ok mucho cuidado el mar está demasiado de bravo y ahora que eso echa para atrás gente no hay manera de que tú puedas echar para adelante así que cuídate ok esas personas que son turistas y están alrededor tuyo avísale avísale porque si no hay una bandera en el en la playa de ellos no van a saber absolutamente nada sobre eso estamos hablando sobre ese tema de que las páginas que invitan a los americanos la gente a venir a puerto rico que le avisen que hay que hay una alerta una alerta en cuanto a que el mar está bravo otra cosa está hablando mira que hay un billboard que están diciendo que la playa está armada pero que está en español bueno yo vivo en puerto rico ¿por eso? ¿por eso? ¿por eso? ¿por eso? los piquirines exacto yo vivo en puerto rico cuando yo voy a las playas en estados unidos dice español ¿está malo esto? y si tú vas a China te lo dice que no lo dice en español no, no, no no, no pero yo quiero saber quién dijo eso no mata el mensajero eso estaban hablando la gente en la radio ¿qué es el mensajero? ¿tú sabes? este chiquito con el leche no está de mal tú sabes pero no, pues también es parte del turismo que mueve la economía aquí mi inglés no es beautiful yo estoy en inglés beautiful yes wow sacala a bailar ahí nos dejamos con aprenda inglés con Carlito sigue mi sigue mi sigue mi sacala a bailar nada bendiciones y salud para este fin de semana pasala bien pasala bien oye dándole gracias a Dios en todos los momentos mira, mira, mira y para que no se olvide ay, Cristo amado ese dolor yo ay, Cristo amado ay, Cristo amado